bienvenidos a funko aims un nuevo vídeo para el canal muy bien gente vamos a jugar una partida en el modo asesinato asegurado en el free fight así que no se lo pierdan el vídeo ya mañana va a salir el nuevo juego que es naruto el look face que va a salir en android va a estar buenísimo es un mm o rpg vamos a jugar vamos a presentar el juego también que va a estar muy bueno yo soy re fanático de naruto así que buenísimo es el juego y bueno ya se vienen los nuevos pvp para el sensei awoken así que no se lo pierdan suscríbanse al canal y bueno empezamos la partida asesinato asegurado primera partida dale es la meca de la irreverencia vamos gente vamos gente uy me reflasharon no me rematar o no vi quién fue vamos a subir a la terraza dale 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 hola boludo es mortal de mierda vamos a ir así vamos al finalед vamos a seguir con él Miren, miren, dejamos unas minitas, dejamos unas minas. Bien. Toma. Locura. Este muchacho me llena de orgullo. No, me rebajaron. Bien. Mate uno con las minas. No, me re mataron. Vamos a ver la fama, la fama. Bien. Bien la fama, bien, bien. Una vez más. No, me mataron. Esto ya no es divertido, es triste. Eres un desastre. Al menos podrías esforzarte. ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? Si es así, lamento haber sido duro contigo. Fue mi error. SKS, SKS, vamos de vuelta con SKS. Arriba, los techos, los techos. Acá, acá, acá. No, me mató otra vez. Eres un grandísimo estúpido. SKS, de vuelta. Ahí vienen. Ahí vienen. Bien, toma. Bien, toma. Buya. Y ahora vi todo, macho. Qué final épico, eh. Es buenísimo, es buenísimo. Bien, equipo. Bravo, gente. Partida buenísima. Bueno, gente. Hasta acá fue el video de hoy. No se pierdan los próximos videos que van a estar muy buenos también. Ya pasamos los 800 suscriptores en el canal. Así que un aplauso para todos. Y bueno, síganse suscribiendo al canal. Y nada más. Nos vemos en el próximo video que va a ser dentro de uno o dos días. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video. No se pierdan los próximos videos.